Súper feliz con este look, me encanta, me siento una pieza de museo. Hola Vogue, soy Batyal, hoy estamos aquí en Madrid y tengo un concierto súper importante en el WeThink Center, me encantaría que me acompañarais a ver cómo me preparo, venid. Pues estoy ahora con las uñas, que los que me conocéis ya sabéis que es algo súper importante para mí, me gusta como llevar la uña un poco acorde al vestuario, al pelo, al maquillaje. Estoy aquí con Maritza, que es mi persona de confianza, no dejo prácticamente que casi nadie me toque las uñas. Y nada, vamos siempre con un poco de prisa porque hay que hacer muchas cosas, pero tratamos de mantener la calma dentro del estrés que hay en un día como hoy. Pues hoy en las uñas parece que vamos a ver uñas negras, pero no. Vamos a ver un efecto espejo cromado plateado, porque el look principal del show es plateado y me apetece hacer algo como que vaya muy a juego con todo el look y que se vea todo bastante monocromo, en plan make-up, look y uñas. Al final las uñas, desde que empecé, ha sido un elemento que a mí me ha dado mucha seguridad y que yo creo que también me refuerza y me hace sentir más como, va, estoy ready, estoy montada, estoy lista, estoy guapa. En principio íbamos a hacer algo neutro, como en el Sant Jordi de guapa, que es como hacer un eyeliner ahí súper de gata rasgado y la piel como bonita. Pero de repente, es que yo creo que no hace falta añadirle nada más. Lo que sí queremos dar, que es una cosa que nos flipa. Un poco de glitter por el cuerpo, ¿no? Sí, que eso lo vimos en el desfile de Blue Marine en Milán y nos encantó y ya tiene pinta como que va a ser trend máximo. Estoy un poco nerviosa porque nunca lo hemos hecho. Quizás termino apareciendo Gusiluz en el escenario. Va a ser Hannah Montana. Total, total, me encanta. Mira, ¿veis? Esa parte a mí me encanta. Es como magia. Aplica este polvito tan chulo y la uña pasa de ser negra a tener un efecto espejo. Muchas veces, como en el show, hacemos un make-up heavy porque sudo y tal. El make-up que vais a ver hoy no es el make-up que me hago yo para salir un día a hacer una reunión, ¿sabes? Porque es bastante cargadito. Y muchas veces decimos que nos gusta más cómo queda después del concierto porque no se ha ido nada, pero como que se ha sentado en mi piel, ¿sabes? Y es un make-up que aguanta perfectamente. Es más, eso, cuanto más tiempo pasa, más bonito se ve. Ahora estamos aquí en la habitación preparándome y tal. Y a mí lo que me gusta hacer, ¿vale? Como me gusta tener fotos y vídeos de todos los looks, porque, bueno, sabéis que me encanta vestirme y tal. Y con los looks que puedo tener en estas fechas tan importantes me parece un pecado no sacarme fotos chulas. O sea, hacemos todo el contenido antes de nada. Y una vez esté terminado el contenido ya me puedo ir para el within a probar sonido y ya luego, pues ya sabéis lo que pasa, que monto el show. Pues hoy no estoy tan nerviosa porque la semana pasada ya lo hice en Barcelona. Fue la primera vez que hice este show, que tiene realización, donde adelanto muchas canciones nuevas de mi disco. Y ahora, pues ha pasado una semana y he podido ver los vídeos desde fuera y tal y he visto que realmente quedó muy bien y me siento bastante más como con confianza. Me preocupa un poco un tema, que es el problema que tuve en Barcelona, que es que la gente grita tanto que yo no escucho la música. Solo escucho a la gente, entonces no escucho los beats y tengo que cantar pues marcándome yo el ritmo en mi cabeza, no sé si me explico, para no perderme en la base. Eso es lo único que me preocupa un poco porque al final pues a mí me gusta disfrutar cuando canto y estar relajada y el hecho de no escucharte pues te pone un poco nerviosa. Pues la verdad que es muy gratificante para mí, ¿no? Llenar dos estadios con tanta gente y es un mensaje para mí misma, como decía, de sí, eres buena, sí, mereces estar haciendo esto, mereces lo que te está pasando y pues es un momento bonito de mi vida para mí. Porque en este trabajo pues a veces hay momentos duros y hay que saber disfrutar y saborear estos momentos bonitos. Después del San Jordi muchísima gente me ha mencionado en historias de mis primeros conciertos y muy cutre, pelo feo, cara fea, make up feo, outfit feo, cantando con un micro de cable en un bar y yo vengo de allí, ¿sabes? Y al final pues con curro empecé siendo una mierda. Pero pues supongo que soy un ejemplo de que el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y el amor por lo que haces, porque al final yo me esfuerzo tanto en esto porque me gusta. Qué bonitas han quedado. Súper bien, me encantan. Son nice, ¿eh? Bueno, y es el momento en el que tengo que parar porque si no da lío. Que estoy aquí mientras como mirando las menciones de mis historias y los fans míos para que veáis cómo son, o sea, ya están ahí. La verdad que agradezco todo el esfuerzo y la matada que se hacen para verme más de cerca. Yo luego espero estar a la altura y que les guste, yo creo que sí. No soy una pro cocinera, ¿vale? Pero a mí me encanta comer, disfruto una de la comida y me encanta comer bien. Y una tostada que me hago yo en mi casa, que es súper pija, me la copié de un hotel que me quedo en París, que me encanta. Y es una tostada de aguacate, ¿qué hago? Cojo el aguacate, lo machaco, no sé qué, le echo un poco de limón, aceite, sal, me lo unto en la tostada, luego le echo un poco de queso feta, así por encima. Y luego le echo granada. Probarlo, de verdad. Desayuno secreto de Barrial. Aquí estoy yo, casi ready. Y ahí están las flores más bonitas. Nice. Qué bonitas. Bueno, pues como podéis ver ya tengo el make-up 100% terminado y ahora os dejo un segundito, ahora vuelvo porque voy a cambiarme y empezar a probarme los dos looks del show. Ahora nos vemos. Buah, esto va a ser una locura. Se me cae un poco, ¿ves? Mira lo que pasa. Estoy viendo que todo el rato pasa esto, de este lado solo. Vale, mejor es que pensamos. Puede ser. Vale. Ya está. Estas no eran las que yo decía que había llevado. Pero estas con el este, esto es un éxito. Sí, es un éxito. A ver, déjame probar. Sí. Aguantan. Ole, que ole, que guay. Gracias. Pues este es el primer look de mi show. Es un Paco Rabanne diseñado por Julien Dossena. Me encanta. No sé, la verdad que me pone muy feliz verme así vestida. Y me da esa energía que necesito para defender el show, sentirme súper diva. Aparte de ser un Paco Rabanne, es increíble para el movimiento. Es perfecto. Y estoy súper contenta con este look. Y la verdad que creo que es un look 100% de stage. Cuidado que el alambre no se rompa y ya está, ¿sabes? De aquí, para llover. Ok. Gracias. Esto me lo tendré que poner si alguno sí o sí, porque yo tengo los agujeros. Mira, ¿te puedo cortar esto? Sí, y también cortaría la etiqueta de atrás. Perfecto. Pues estoy lista con el look. Pues este es el segundo look que uso en mi show en el Withing. Es un vestido de Blue Marine. Es una marca que me encanta porque siento que tiene mucho la esencia de los años 2000. Que es una época que, como ya sabéis todos, a mí me encanta. Tanto la música como todo lo que era la ropa y el estilo. Y siento que Blue Marine coge esa esencia perfectamente. También me siento un poco Barbie con el rosa, el dorado. Estos pendientes son de Agustina Ross, que es una chica de Barcelona que hace todas las joyas con cristal. Me parece súper especial y me encanta. Este bolso es de Coperni, también es de cristal, rosa y es arte. Bueno, de verdad que es un placer sentir esta energía por vuestra parte. Y yo sé que lleváis tiempo esperando este show porque estas entradas se acabaron hace tiempo.